Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos por aquí en el canal, recetas saludables y deliciosas. En esta ocasión vamos a hacer una deliciosa ensalada con cogollos de lechuga. Está buenísima y la preparación muy sencilla, así que vamos a ir. Tenemos los cogollos de lechuga ya limpios y cortados por la mitad. Vamos a mezclar el queso crema con cebollino y reservamos. Hacemos ahora la vinagreta. Machacamos bien las cerezas. Añadimos mostaza. Un poco de aceite de oliva. Sal y vinagre. Vamos a mezclarlo muy bien. Ahora untamos la lechuga con el queso crema. Vamos a intentar distribuirlo muy bien. Seguimos con la vinagreta. Seguimos con la vinagreta. Seguimos con la vinagreta. Ahora unos trocitos de nueces y almendras laminadas. Y es así como nos queda. Está muy colorido, saludable y riquísimo. Espero que se animen en prepararlo. Hasta aquí la receta de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, comparte. No olvides dejar tu comentario y un dedito arriba. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.